Música Viendo el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Hoy quiero hacerte el amor Aprovechemos que ya se esconde el sol Y entremos al agua, tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no existe nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte mi amor Estamos entrando en calor Vamos para el agua los dos Viendo el sol y el atardecer Y sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Hoy quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Aprovechemos que ya se esconde el sol Me gusta sentir la arena en tu piel Cuando me tocas tan bien y a la vez el sol cayendo Tu boquita rica sabe a miel y no me puedo contener porque el alcohol está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo La brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo Estamos al amanecer solo tú y yo Viendo el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Y yo больше se esconderte ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!